buenos 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 días estoy amaneciendo en la habitación miren qué chiquita pero lo justo y lo necesario tenemos la camita que no es precisamente una plaza un poquito más ancha un televisorcito que es bastante viajito y no lo prende igual, pequeño escritorio, hay roperitos, acá el bañito, un lujo dormí de 10 horas a revisar las máquinas y a salir a la aventura un día más por los muchachos esta vez rumbo a santa cruz bueno calentando motores por arrancar a ver si cargamos nafta primero primero cargar nafta y después vamos a parar a tomar un té o algo porque seba no está bien se está viendo la filtro de la fichicáter y está doliendo todo está un poco descompuesto así bueno va a evaluar si sigue viaje o no eso ya lo vamos a ir viendo lo vamos a charlar en grupo como tiene que ser lo vamos a charlar con él pero bueno primero lo primero a comenzar el día se ha dicho ya cargamos nafta paramos en una estación que le va en de la blanca y como era de esperar no nos cargaron nos indicaron como siempre no hay sistema nos vinimos acá a la IPSB pudimos cargar llenamos tanque tomamos unos matecitos y ahora salimos felices con una lombriz hacia santa cruz hoy es todo asfalto un día tranquilo y varias novedades así que vamos a visitar parada técnica hicimos 130 kilómetros y vamos parada y desgratando un poco nos faltan todavía dos 70 así que tenemos que hacer una tanqueada más para llegar y paramos también porque el maestro viene bien herido el maestro viene viene como venía yo el otro día así que hay que parar descansa maestro hay que hidratarse yo vengo bien hoy pero en bosta como estaba yo el otro día porque estaba hecho mierda hay que parar descansa y hidratarse bien vamos a ver boludo porque si no se va a complicar va a ser río abapo muy lindo y estamos calculo que este será el pobrito abapo estamos ya 150 kilómetros aproximadamente de santa cruz y vamos a ver acá donde conseguimos nafta ahí carlito vamos a ver hasta acá 30 litros 20 bueno bueno 20 los 20 llegamos si si a cuánto está a 5 a 10 más barato que en las estaciones bueno conseguimos 4 litros para cada uno llegamos listo si si con eso llegamos bueno vamos resolviendo vamos que llegamos a santa cruz papá se va a entrar justito si ahí quedó llenito perfecto muchísimas gracias ahora sí el hombre otro no tenía tanto así que no había podido completar ahora si está llenito llenito otro dato no menor es que no hemos tenido absolutamente ningún inconveniente y nosotros es un contratiempo de controles ningún gusto siquiera nos han parado y este creo que tampoco va a hacer caso ahora porque estamos atrás del colectivo pero creo que ni nos van a parar vean cuando vean la cámara vamos a ver como va maestro? bien? ya falta menos maestro? una horita? una horita y media? de argentina? de argentina exactamente a cuánto estaremos de santa cruz hermano? 2 horas no 2 horas? 2 horas? como está mi hermano? buen día? vámonos más gracias que tenga un buen día pareciera que de a poquito nos vamos arrimando a santa cruz no se si es agua será de lluvia puede ser que está todo hoy en noche pero ahora por lo menos está hermoso el día bueno gente ya estamos entrando a la... a la ciudad vemos la dirección que vino al centro pasó Pepi y uno de los próstatas obviamente parece que ha estado bebiendo parece ser también que la ciudad no tiene muy bueno desagüe porque está todo hecho un lago así que vamos a ir tranquilos así que no nos embarramos tanto las patitas que se supone que está al lado de la amazonia más que polvo no deberíamos encontrar porque todavía no hay época de lluvia pero... uno nunca sabe un poco a poco vamos a acercarnos al centro es una ciudad grande de santa cruz ya debemos estar cerca del centro ya grande y hermosa una ciudad periferia una ciudad grande estamos buscando el hotel ya en el centro parece que es este a ver, a ver, a ver vamos a ver como es el tema acá lo bueno que estamos viendo es que se ha entrado el calor que hace en una foto, mi carro a santa cruz finalmente estamos instalando este hotel miren lo que es el cuarto un cuarto para mi solito todo en cuartos individuales y pagamos 120 bolivianos por noche con el dólar a once un poquito más de 10 dólares 11 dólares más o menos por noche pero miren el lujo realmente acá vamos a descansar espectacular dos noches y ahora vamos a salir a comprar aceite, filtro le voy a hacer servir la moto y ya me saco su avensible quedo tranquilo para disfrutar de la ciudad no se ni por donde estoy pensando pero bueno, acá estamos arriba en las camionetas con los muchachos ya es cuando cuando lleguemos al hotel les contamos un poco pasaron cosas mañana ha sido un día tremendo no nos podían ir a dormir muchachos, no? había que bajar la comidilona comimos mucho qué manera de comerlo por favor dame una vueltita por la plaza de noche divina la plaza de santa cruz ya les voy a mostrar la catedral hermosísima y de noche realmente muy linda la ambientación las luces, todo espectacular nos encontramos con Roberto y el chubi salimos a hacer compras de motos le íbamos a comprar una cosa que nos compran le íbamos a contar de los precios vamos a escuchar los muchachos almorzando y ese es con carne seca, con charque con charque creo que le dicen está almorzando tranquilo ya después les voy a presentar a Roberto y el chubi le íbamos a mostrar un poquito más de cómo se vea cari le íbamos a mostrar un poquito el lugar recién acabamos de salir al baño en este cindido acá Fernancito ¿cómo está? ¿cómo está? aquí es la vida la verdad que conocimos gente del capital también que nos paro las motos y ya después vamos a probar Hernán para que les cuente un poco más los precios y además está un poco más al día y luego otra cosa que compras no hay cualidad de deuda le vamos a ir mostrando el lugar miren lo que está el lugar es un lugar típico acá en Santa Cruz que se ha vuelto turístico a nivel internacional todo el mundo que viene a Santa Cruz viene a comer acá la casa del campo les cuento así breve hace 8 años 2016 estuve en una estancia muy agradable en Santa Cruz de la Sierra y entre tantas hermosas personas que conocí lo conocí a Roberto Roberto hermano hola querido Diego qué gusto estar por acá nuevo eh mucho el gusto es nuestro de tenerte acá nuevamente y más con estos amigos tan simpáticos que has traído Roberto chubi buenas buenas acá nos están deleitando nos han llegado a comer bueno nos han sacado compras y vamos seguiendo unas vueltas más que todavía nos quedan unas cositas por hacer muchachos como siempre eh con gusto ah bueno y acá nos comprometemos la próxima tenemos que andar juntos hermano eh si hacer una buena una buena aventura si con la Silven que 25 ya lo tiramos en el video ojo eh queda como queda como eh ya de escuchar eh miren lo que es por fuera la la casa la casa de Icamba como comieron muchachos excelente la verdad que impresionante más allá de la comida el recibimiento de los chicos de acá de Bolivia no no los muchachos impresionantes los genios nos pasearon por todo por todo Santa Cruz maestro esta lookado maestro eh si como comiste maestro muy bien eh escuchenme puede ser que cuide los lentes porque usted sabe que el maestro pierde dos lentes por salida no maestro estos lentes son de lo bueno maestro number one pero lo mejor acá es la cartera de amigo Carlito si que tolke hola si escuchame nos fuimos a la casa del Chuy a conocer la casa miren lo que es dígame si no es divina miren vamos a mostrar un bolito me quedé con la mitad y ya el diseño y aquí mira mi proyecto de aquí tengo una colección de armas antiguas que la voy a llenar y llenar toda esta mierda ahhh va a quedar espectacular quiero poner un cuadro miren lo que es el living y miren las maquinas la bajita la bajita la vespita si 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 lo como si lo como si carlito que casa papu es divina aparte los muchachos el Chuy Roberto unos fenómenos me llenar por haber compartido a tus amigos de tantos años que no hayan abierto su casa su lugar y que espacio hermoso que tienen y la verdad que comparten la misma pasión que nosotros las dos ruedas el amor por las dos ruedas por viajar por conocer y por hacer un mundo grande papu tal cual sin fronteras sin conocerlos a ustedes ni me preguntaron quien era nada acá estábamos compartiendo y disfrutando no papu impresionante tanto Roberto como Chuy la verdad que impresionante miren el rinconcito este que lindo rinconcito no tremendo y miren la parrillita la parrilla va a ser inoxidable la piraguetita ahí bueno ya que estamos aquí en la casa de Chuy y nos vamos a tomar un cafecito Roberto nos va a contar la historia de como surgió el club de los muchachos de acá como se reunían historias de antaño bueno la historia es hace 30 años o más todavía un grupo de entusiastas endureros se juntaban en la avenida Roca y Coronado a la sombra de un árbol que se llama Pajarilla y a las 2 y media era la reunión todos los sábados entonces iba el que quería no habían celulares nadie llamaba a nadie entonces el que estaba dispuesto a hacer enduro como lo vi en tu tiempo a las 2 y media y cruzaban el río Piraí y empezaba una aventura bonita de todo el día ahí no existía el voy llegando estoy saliendo estoy cagando no hay excusa el que quiere iba y se juntaron en Duria o no y como en Santa Cruz existe la cultura de las fraternidades carnavaleras que esto viene de los abuelos de la gente cruceña de los abuelos de los tatarabuelos de la gente cruceña aglomerar grupos por afinidades en este caso en ese caso eran las las comparsas carnavaleras juntar para hacer actividades en carnaval y en este caso fueron las motos entonces alguno del club no no faltó en tener la grandiosa idea de hacer nuestro club a razón de las fraternidades carnavaleras de ese modo aquí hay entonces empezamos a juntarnos yo yo aparecí después a los dos tres años después o un poquito más aparecí pero ya nos juntamos fundamos el motoclub Santa Cruz en que año el año noventa y siete ah uff noventa y siete noventa y ocho por ahí entonces empezamos a poner plata eh y a y compramos un terreno después compramos otro terreno le hicimos una pequeña infraestructura y bueno a lo largo de treinta años eso ha crecido no tanto en número de participantes pero sí en en infraestructura se ha hecho un lugar muy bonito y es el lugar donde hoy nos acogen a todos los que practicamos a todos los socios del motoclub Santa Cruz que practicamos el motociclismo de alguna manera eh ya sea en duro calle eh off-road eh motocross lo que fuese y los días jueves nos reunimos todas las noches a comer un asado espectacular sí 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 los días sábados después de nuestras actividades o después de dormir un largo sábado se levanta uno y va a las seis de la tarde se toma un café se come un asado y bueno ya quedó también un poquito para las familias ahora vamos a ir al club para que corra eso ahora vamos a ir yo tuve la oportunidad de dar una charla ahí con los muchachos proyectar algunas imágenes en viaje hace ocho años y ahora acá de vuelta y pero se lo voy a poder mostrar en aquel tiempo no filmaron no documentaron nada sí voy a tener la oportunidad a mostrar celos un placer estar acá realmente para mí ah bueno acá les muestro la nena mimada del chuy miren lástima que no llegue a Argentina no? la T7 qué belleza de moto y miren qué originalidad cómo puso una una puerta de un de un contenedor ahí para cerrar esa parte qué espectacular qué espectacularidad eh y nos vamos a ir a conocer la sede de los muchachos que van a ver lo que es acá estamos llegando al club esta es la la fachada del frente vamos a entrar al club y qué recuerdo pasó nada más y nada menos que ocho años no puedo creer hermano estar acá nuevo increíble eh esto es ocho años yo di una charla acá mostré una foto qué loco no? cómo cambia la vida la circunstancia los momentos recién hablamos con Carlito también cómo avanza cómo avanza todo no? para mí es un sueño muchos capaz no lo entiendan pero a Carlito lo conocí hace once años estaba literalmente tirado él le dio una mano con todo para poder seguir viaje con la discacha y bueno ahí estamos viajando juntos papu te quiero mucho loco te quiero mucho y lo que viajamos realmente desde abajo sabemos los agradecimientos que tenemos estas cosas esta vida no tienen precio me emociono me pongo en la piel de gallina porque sé lo que está sintiendo él en este momento por todo lo que ha vivido y lo que hoy ha llegado por todo el esfuerzo y el respeto que se ganó por todo el mundo y por toda la gente y como hay que hacerlo un gran viajero gracias papu cari te quiero un montón es un lujo para mí esto ustedes no se imaginan lo que es esto para mí apenas entramos al a la casa club miren lo que hizo nuestro amigo turco salomón un abrazo grande el turco de Jujuy que anda viajando por ahí plasmando obras por todos lados el turco un grande turquito y acá vamos a pasar al a la casa club para que conozcan un poco ahí está la placa con los fundadores que es los los hay 24 años reciben viajeros tenemos esta área destinada para camping y pueden utilizar durante una semana pueden quedarse acá los viajeros y utilizarlos baños a las instalaciones. ¿Cómo los encuentran? ¿Redes sociales? Sí, como Motoclub Santa Cruz. Motoclub Santa Cruz. Sí, sí. Qué lindo el guache. Felicitaciones. Muchas gracias. Adelante. La verdad que está increíble. ¿Qué opinas de acá? Muy lindo. Muy lindo. Un proyecto que se pueda organizar la gente, los motociclistas. 51 personas. Para hacer esto, que ya tiene 24 años. Un ejemplo a seguir, gente. Un ejemplo a seguir. Miren lo que son las instalaciones. ¿Qué te parece, maestro, el lugar? Hermoso el lugar, el Club de Motoclub. Muy lindo realmente, ¿no? Vamos a entrar acá en la teleta alguna vez. No, y está muy bueno. No, muy bueno. Está muy bueno lo de tener esa reglamentación, porque realmente pasa de que a los muchachos ya les ha pasado, de hecho, de tener gente que se les instale por ahí por tiempos. ¿Cuál es la reglamentación? De que pueden permanecer una semana nomás. Ah, perfecto. Por una semana tienen lugar para acampar, pueden hacer uso de las instalaciones, aprovecharlas. Y después de la semana, si quieren salir en la ciudad, bueno, rebúsquense, ¿no? Está bueno, porque por ahí hay muchos que hacen uso y abuso. Entonces, está bueno. Está muy bueno, la verdad. Miren qué lugar impresionante. Miren esta pileta. Tremendo. Realmente espectacular. Bueno, vamos a ir disfrutando y a la noche vamos a comer un asadito maestro con los muchachos. Estamos aquí en el club y vi una Yamaha que siempre, siempre me gustó en Argentina. Una lástima que no llegue, la Yamaha AG. Se las quiero mostrar y les quiero mostrar una particularidad de esta moto. Miren lo que es. La hermosa, Carlito, ¿no? No la conocía, Chaco. Hermosa. La Yamaha AG. Motorcito 200. Y la particularidad, la particularidad, miren el cubre cadena que tiene. Miren el cubre cadena. Tiene una pata y del otro lado, del otro lado también tiene pata. ¿Por qué tiene pata de ambos lados? Porque es un pato. No me pregunten por qué. No sé, ¿por qué tendrá pata de ambos lados? Según tengo entendido es para que cuando habrás alguna reja o algo, porque es del campo. Claro. La podás. O capaz que nos desnivele. Sabes, ¿sabes? En la banquita a veces. Conote, ¿eh? Porque, bueno, el campo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias.